El operativo inició aproximadamente a las 6 de la mañana y finalizó a las 14 horas. Posterior a ello, las autoridades del Ministerio de Gobernación y Ministerio Público ofrecieron una conferencia de prensa para referirse a los detalles de este operativo. Autoridades del Ministerio Público y Ministerio de Gobernación realizaron hoy una conferencia de prensa para informar sobre las acciones efectuadas en Escuintla, con el objetivo de desarticular una banda dedicada al sicariato y robo en esa región. Estas personas integraban una banda de sicarios que también se dedicaba al robo de combustible, tractores, armas y que están vinculados con unas muertes, con asesinatos. Según la Fiscal General del Ministerio Público, los detenidos están vinculados al caso de las dos niñas y dos adultas asesinadas el pasado 15 de enero. Las autoridades del ente investigador aseguran que los hoy capturados son los autores del múltiple crimen ordenado por dos hombres que ya fueron detenidos por los cuatro femicidios. Por su parte, el ministro Mauricio López Bonilla describió al líder o coordinador de la estructura criminal, alias El Chino. Este señor obedece al nombre de Abraham Lemus Vázquez, se le conoce como El Chino, él fue apresado hoy en el área de Nueva Concepción, se le conoce como sicario, alguien muy peligroso porque ha traficado con distintas armas de fuego. El Chino también es indicado de conspirar para el secuestro del hijo de un alcalde del área. Por el momento, no se puede precisar el número exacto de muertes en las que han participado, pero estiman que la evidencia localizada durante los allanamientos permita establecer la información. Hasta el momento, uno de los miembros de la banda se encuentra prófugo de la justicia. ¡Gracias!